Me tienes sin corazón Tus besos son el veneno que calma mi dolor Y cuando desaparecen me llenan de ardor Para mí esto no es amor Me estás quitando todo lo mío Conocerte fue lo mismo que tirarme al vacío Tu cuerpo caliente en la noche me ha dejado frío Por eso es que cuando estoy de frente a veces me río Pero en verdad no Abrázame y dime si somos algo o somos pana Mátame y odiame pero no cambia de la noche a la mañana Abrázame y dime si somos algo o somos pana Mátame y odiame pero no cambia de la noche a la mañana Gracias a ti he aprendido que no todos son las mujeres Que no siempre se va a poder estar con quien tú quieres No importa si algo hay eso no me da poderes Entre la vida y la muerte por saber a quien prefieres El alcohol se mete por mi sangre esperando a que en algún momento me mates Si no es la bebida serás tú quien lo hace El tiempo me dará la razón por más que trates De ignorar lo de aquellos días cuando me dolía todo lo que hacías En la noche pensaba si en verdad tú eras mía Y al final todo acabó siendo una fantasía Se jodió lo de aquellas noches, se jodieron todos tus reproches Se jodió, se perdió mi toque y lo dejo antes de que eso maloque Se jodió el ir pa' tu casa, se jodió el ver cuando me abrazas Abrázame y dime si somos algo o somos panas Mátame y odiame pero no cambia de la noche a la mañana Abrázame y dime si somos algo o somos panas Mátame y odiame pero no cambia de la noche a la mañana Si es que cuando estoy contigo me siento diferente A veces veo una luz pero no es permanente No hay otro pensamiento que no sea el de tenerte Pero esta situación me mata lentamente Ya no sé si es que vienes pero tampoco te vas No me quieres a tu lado ni me das la libertad De volar detenido al que nunca regresar Pero cómo abandonarlo si contigo quiero estar Mi cabeza dando vueltas yo me voy a marear Las noches en las que bebo apareces en lágrimas Si es que aquí no hay nadie más Mi cora es tu fan Pero cómo siga así al final me lo voy a arrancar Me estoy volviendo loco en esta puta tesitura Los momentos felices contigo no me duran Ahora mil lágrimas por ti son las que facturan Solo saco provecho a las heridas que no curan Abrázame y dime si somos algo o somos panas Mátame y ódiame pero no cambia de la noche a la mañana Abrázame y dime si somos algo o somos panas Mátame y ódiame pero no cambia de la noche a la mañana Yo blick mané Los pioneros Con mi hermanito lo hace Zeta La nueva generación Mátame y ódiame pero no cambia de la noche a la mañana